Hola, gracias por acompañarnos hoy miércoles 5 de abril del año 2017 en SN Sur Noticias, somos el noticiero de la zona sur del país. Por supuesto también extendemos nuestro saludo muy cordial a quienes nos escuchan por medio de Radio Sinaí en los 103.9 FM del dial o que nos observan por medio de la señal en vivo en www.tvsur.co.cr. Como se lo adelantamos en los titulares, hoy tendremos una entrevista especial con la coordinadora del subsistema local de protección de la niñez y la adolescencia del cantón de Pérez Celedón, Doña Ruth Rodríguez, quien nos va a hablar precisamente de la actividad que se está organizando para el próximo viernes 7 de abril acá en el parque de San Isidro el General. Buenas Doña Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos y para ampliar más detalles sobre este tema. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y efectivamente en nombre del subsistema local de protección a la niñez y la adolescencia queremos hacer una invitación muy especial para la actividad que tendremos el próximo viernes. Pero antes sí quiero más bien referirme un poquitito al subsistema como tal, qué es y por qué y a qué se debe esta actividad. Carmen, yo creo que es importante para tener una visión más global del evento y por qué sobre todo eso, porque no es una actividad por la actividad como tal, sino que tiene unos propósitos bien definidos. Bueno, hablemos exactamente de eso, porque el subsistema, muchos pensarían que estaría relacionado directamente con el Patronato Nacional de la Infancia, Doña Ruth, y directamente son una serie de instituciones estatales y hasta organizaciones sin fines de lucro que forman parte. Claro que sí, es importante. El subsistema es un grupo, un equipo de trabajo de instituciones del Cantón de Pérez Celedón que tenemos muchos años ya de ir conformando para desarrollar problemas de carácter social, especialmente problemáticas dirigidas a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a los jóvenes. En general, todo lo que tenga que ver con personas menores de edad. Nos hemos unido como instituciones y como organizaciones. En este caso, yo incluso represento la Asociación de Niñez y Adolescencia dentro del sistema, que es una asociación integrada por personas de la comunidad que no corresponde a las instituciones, no es una institución, es una organización incluso con el apoyo de Dinadeco. Todos unimos esfuerzos, recursos, materiales, humanos, técnicos, para llevar a cabo soluciones, para brindar opciones a la difícil problemática que enfrentan hoy día nuestra niñez y la adolescencia en este cantón. ¿Cuáles instituciones conforman el subsistema, doña Ruth? Bueno, son varias. Especialmente, por supuesto, que el patronato, como ente rector en esta materia, es competencia del patronato dirigirlo. Entonces, el patronato prácticamente, o sea, es la instancia que debe dirigir y orientar el desarrollo del subsistema. Está el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, diferentes organizaciones, el IMAS, las organizaciones de bienestar social en general, el Ministerio de Educación, la Corte, hay una serie, la Casa de la Mujer, la Caja Costarricense, una serie de instituciones y organizaciones como son la Casa de la Mujer, la Asociación de Niñez, universidades privadas, que la Ulicore forma parte de eso. En general, son instancias que unimos esfuerzos, que todos buscamos una meta en común, una sola temática y unimos porque cada uno, por su cuenta, es difícil hacer frente a estas situaciones que estamos con respecto a las niñas. Y ahora sí, retomando, doña Lula, la actividad del próximo viernes 7 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque de la Ciudad de San Isidro del General, van a ver una serie de actividades, una marcha, un pequeño acto protocolario y también la participación de los niños y principalmente en esta ocasión de los adultos, que se está tomando en cuenta por parte del subsistema. Sí, es importante aclarar e invitar a todos porque la idea del evento es que es un evento familiar. Nosotros estamos básicamente con dos propósitos. Uno es dar un espacio a los niños, a los adolescentes, especialmente a niños y niñas de este cantón, de las comunidades vecinas, para tener un espacio recreativo, para tener un ambiente agradable, bonito, disfrutar de actividades recreativas y a la vez también a la familia, a los padres de familia, a las personas adultas para formarse, para capacitarse. Es un tema que tenemos que conocer todos y por eso queremos aprovechar este espacio y hacer una invitación muy cordial a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los tíos, a todas las personas que pasan el viernes por el parque, a la gente que viene a las comunidades, por lo general los viernes vienen a hacer sus mandaditos, pues que se den una vuelta y que vayamos recogiendo información para educarnos, para conocer cómo tratar a los niños, cómo educarlos. ¿Por qué? Porque otro de nuestros lemas es la educación a las personas menores de edad es responsabilidad de todos y todos somos todos, o sea, los adultos somos los responsables de atender y de cuidar a los niños. Entonces, por eso les estamos invitando, no es exclusivamente para niños, sino para toda la familia, que vengan, que pasen un rato agradable, no les podemos ofrecer por asuntos de costo, ¿verdad? Que se les va a dar mucha cosa, pero sí a los niños, a las niñas un pequeño refrigerio y ojalá, si la gente viene en familia y trae su bocadito y se lo come en el parque, alabados a Dios. Esa es la idea de poder. ¿Proyección para cuántas personas, doña Ruth? Nosotros podemos atender, no sé, doscientas, doscientas, doscientas personas que puedan estar con nosotros o la gente que guste, porque Dios proveerá. De alguna forma nosotros lograremos atender, porque nos interesa sobre todo la atención a las personas menores y la educación, la información, la formación a las personas adultas en este tema de lo que es el manejo de las problemáticas sociales que tenemos con respecto a la población menor y de edad. Gracias por aceptarme, es el nombre de la actividad. ¿Por qué razón, doña Ruth? Sí, gracias por cuidarme. Ah, gracias por cuidarme. Gracias por cuidarme. Es un aspecto también que es importante recalcar. Recalcar qué significa cuidar a los niños, porque a veces el nombre lo vemos como muy simple, como que cuidarlos es estar vigilando ahí que no le pase nada. Eso es un punto. Pero sí cuidar es mucho más, es ver dónde están, qué están haciendo, qué están aprendiendo, con quién están, a dónde están, cuáles son sus amistades, cuáles son los valores que están recibiendo, cuál es la formación en la calle, cuál es la formación en la escuela, cuál es la formación en el barrio. Es estar atento todo el tiempo, día y noche, a esta situación de cada uno de nuestros muchachos. Hoy en día se ha descuidado un poco eso y los padres de familia, yo quiero también recalcar un poquito eso, los padres de familia a veces se ha perdido la autoridad y muchas veces y muchos padres de familia dicen es que ahora no podemos ya llamar la atención, no podemos hacer nada con los niños porque nos acusan con el patronato. Esa es una situación que sea mal interpretado, realmente no es así. Y sí se pide la responsabilidad, y yo en esto quiero ser clara y aprovechar también y hablar así lo más claro posible, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad ante la sociedad y la responsabilidad ante Dios. A nosotros como padres se nos va a pedir cuenta cómo estamos educando a los hijos. Son nuestra responsabilidad y no podemos decir que no educo, que no formo, que no corrijo porque me da miedo o porque incluso los hijos mismos a veces hasta sienten los padres que los hijos los amenazan. Se malinterpreta el asunto, doña Ruth. Se malinterpreta, se ha malinterpretado. La autoridad del padre existe y la autoridad del padre no se puede delegar a nadie, no se le puede delegar a los maestros, no se le puede delegar al funcionario del patronato, ni a DIMAS, ni a ninguna instancia. Los hijos son de los padres y es la responsabilidad. A ellos se les ha pedido y de ellos, como les digo, vamos a tener que dar cuentas. ¿Qué es lo que se dice ahora? Ahora, el que tenemos que aprender es el cómo educar. Ahí es donde está la diferencia, ahí es donde no hemos logrado y por eso instamos de nuevo a los padres de familia para que el viernes reciban la información de cómo hacer, hablando de los derechos y de los deberes. Porque a veces sí es cierto que a los hijos les hablamos solo de derechos. Y los muchachos y los niños, ya es muy bonito, solo tengo derechos, solo tengo derechos. Pero eso es una mala formación. Todo ser humano tiene derechos y tiene deberes a los cuales debe de responder también. Pero eso es educación, eso es formación. Entonces lo que estamos es por una línea, educar con respeto, no a la violencia, no a la agresión. Eso sí, educar con mucho respeto, pero educar, pero poner límites. Es la situación de la responsabilidad de los padres de familia. Y eso es lo que queremos. A veces, y los papás lo hacen no porque quieran maltratar a los hijos o porque quieran dejarlos hacer lo que quieran, sino porque no se tiene la formación, no se tiene el conocimiento, no se sabe cómo. Y a veces caemos en uno de los dos extremos. O sobreprotegemos o agredemos. Entonces es una educación o autoritaria que se hace todo porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá. Y lo tienen que hacer. O lo contrario, haga usted lo que quiera y me hago el desentendido. Y entonces no, Edu, esa no puede ser la actitud. Es una actitud responsable. ¿Qué es difícil? Es difícil. ¿Por qué? Porque el ambiente hoy afuera es muy fuerte y tiene cosas muy llamativas para los muchachos, para los niños, para las niñas. Pero el padre de la familia es donde tiene que estar claro y saber que la responsabilidad es de él. La paternidad responsable. La paternidad responsable. La autoridad del padre, de la madre, eso no se ha perdido y no se puede perder. Y el padre de la familia tiene que tener autoridad en el buen sentido de la palabra. Sin autoritarismo, sin agresiones, sin abuso de ninguna naturaleza, pero sí con claridad y con respeto y con una verdadera autoridad que desde niño sepa cuál es el camino y que oriente a esos muchachos, a esos niños, a esas niñas. Por eso el próximo viernes es una oportunidad grandísima que tienen ustedes, padres de familia, para acercarse al parque de San Isidro, el general, como lo decía Doña Luz. Van a estar representantes de todas las instituciones quienes forman parte del subsistema y ahí podrían aclarar hasta también estas dudas. ¿Alguna consulta pueden aprovechar? Ahí van a estar durante toda la mañana prácticamente los funcionarios e integrantes de ese subsistema. Así es. Esa es la idea, ¿verdad? No es que se van a dar charlas porque es un espacio abierto, es en el parque, pero sí atender. Sí consultas, sí aconsejar, sí asesorar, sí dar el material para que algunas situaciones y que los padres de familia puedan ir poco a poco, podamos ir educando en esto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Para qué? Para tener una sociedad mejor, para tener niños seguros, jóvenes más estables y que esa problemática de situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo, la podamos ir superando todos juntos, unidos instituciones y comunidades Finalmente nada más doña Ruth, el programa que se tiene previsto para la gente que está en casa para que lo tome en cuenta La idea es iniciar a las 9 de la mañana con acto protocolario pero muy pequeño, porque nada más para explicarle un poquito a los niños una marcha donde los niños demuestran a la comunidad esa intención de que los cuidemos, esa intención de que se les respeten sus derechos y después la participación en diferentes actividades recreativas juegos, hay inflables que con la participación del ICE también y de otras instituciones para que cada los niños pues tengan un ratito, una mañana de distracción una mañana alegre, una mañana bonita y después también ahí están para los padres de familia, para las personas adultas, es un rato, realmente solamente la mañana, esos 12, 12 y media una de la tarde por ahí, depende también del tiempo y todo, pero estaríamos apoyando y dando esa información a toda la comunidad es abierto para todo el cantón de Pérez Celedón Así es doña Ruth, más bien muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes en casa también que tomen en cuenta el mensaje que decía doña Ruth Rodríguez quien es la coordinadora del subsistema local de Niñez y Adolescencia todos, hacerse presente al parque, toda la familia los niños, los adultos, los papás todos podrían participar ¿verdad doña Ruth? Así es, muchísimas gracias y de nuevo reiterarles a los padres de familia la necesidad de que unamos esfuerzos con las instituciones hay muchísima disponibilidad de apoyar esto que nosotros busquemos busquemos las ayudas busquemos la mejor forma de que nuestras personas menores de edad tengan el respaldo necesario para que crezcan sanos fuertes, alegres y seguros y que sean personas también de bien en el futuro muchísimas gracias Carmencita gracias por el espacio a los muchachos también que aquí están con nosotros y que nos y que sigamos yo sé que el esfuerzo se hace porque todos estamos luchando por una comunidad mejor y porque tengamos niños felices que es lo que deseamos y no haya la violencia y el maltrato que estamos viviendo muchas veces Así es doña Ruth muchísimas gracias por acompañarnos y dejarnos ese lindo mensaje cuidar a todos nuestros niños así que aprovecha el próximo viernes también acérquese al parque a la ciudad de San Isidro en general a partir de las 9 de la mañana se van a estar realizando todas las actividades por parte del subsistema local de niñez y adolescencia nos separamos unos instantes y ya volvemos con más de CL Sur Noticias ¡Suscríbete al canal!